...y se puso al tanto de su situación jurídica. Notoriamente subido de peso, captamos a Joran Van der Slot en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro. El holandés, recluido por la muerte de Stephanie Flores y principal sospechoso en la desaparición de Natalie Holloway, dejan claro que no habla español, sobre todo al preso que le solicita una colaboración. Lógico. No, no, no entiendo castigado. Lo mismo hace con la persona que lo notifica sobre su situación jurídica. Revisa cuidadosamente el documento, pese a su insistencia de no entender castellano. Luego, procede a firmarlo. Eso es lo que tuve que no es tu problema a mí. Nada más, es una identificación personal. Listo. Joran se muestra tranquilo, quizás seguro de la lentitud con la que se lleva su proceso por homicidio calificado. Si en tres meses la Novena Fiscalía Superior no emite acusación en agravio de Stephanie Flores, Van der Slot podría salir en libertad antes de Navidad. Ha transcurrido más de dos meses y el expediente aún no regresa. Una persona, si supera los 18 meses sin que se haya expedido una sentencia condenatoria, puede ser escarcelada. Según el abogado de la familia Flores, el hallazgo de un chip al interior de la celda de Van der Slot pondría en evidencia su contacto con el exterior. La pregunta es, ¿con quién se comunica? No se descarta que de la misma manera que ingresan cámaras a este penal, también ingresen celulares, droga y hasta armas. ¡Gracias!